Listo, preparado, creo que nuestros participantes han entendido la temática y nuestro público está ansioso de observar la participación de esta la acción final en la modalidad de parejas de baile. Hacemos el llamado rápidamente, primera pareja de bailadores, al centro de la pista por favor. Ahí, 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 ahí. ¿Y bien está, bien está? Por favor, recomendaciones. No se hacen frente a las cámaras, por favor, amigos. Amigos, amigos, por favor, se corren porque estamos para la televisión. Nos corremos más, por favor. Las cámaras, gracias. Nos vamos dos minutos, llamar y corojo, en esta la gran final del Sinaluco de Oro. Arpa Paulina. Arpa Paulina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!